Cordial saludo, en esta oportunidad vamos a realizar la primera actividad de aprendizaje del curso Blackboard 9.1. Es importante leer las instrucciones, ya las he leído, lo hago simplemente de una manera rápida para no hacer el video tan largo. Damos clic en iniciar y empezamos con la pregunta número 1. ¿Los ambientes virtuales de aprendizaje son exclusivos de la educación a distancia? No, no son exclusivos de la educación a distancia. En el ambiente virtual de aprendizaje, la comunicación y la interacción generan el desarrollo de relaciones interpersonales que favorecen el proceso de formación? Es verdadero, es correcto. El LMS es un programa que permite organizar los materiales y las actividades de formación en un programa, es verdadero. Los coordinadores académicos son todos aquellos profesionales que imparten la formación a través de los ambientes virtuales de aprendizaje. Esta es falsa porque los coordinadores no dan formación. Número 5. Blackboard es una empresa de aprendizaje electrónico con sede en Washington, creada en el 94, es verdadero. Dentro de las competencias que un instructor en ambientes virtuales de aprendizaje debe tener, estas, las competencias actitudinales, pedagógicas, técnicas y específicas es falso. Bueno, acá podemos leer cuáles son? Bueno, aquí nos dice que podemos gestionar, hacer seguimiento, evaluar, comunicarse con los aprendices, ser здоровoso de difusión, chat o correo electrónico, es correcto, es verdadero. Bueno, número 8. El CENATIUM MODELO PEGANÓGICO ENFOCADO EN INFORMACIÓN DE COMPETENCIAS Este enfoque se compone de tres dimensiones que son Saber, saber ser, saber pensar Es falso porque saber pensar no es correcto El modelo pedagógico SENA está enfocado en la formación por competencias Y la metodología de trabajo por proyectos verdadero Y nos vamos con la número 10 y la última E-learning es el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo a través de internet Se da una separación física entre el instructor y el aprendiz Pero con una constante comunicación sincrónica y o asincrónica Quiere decir que es correcto Vamos a clicar acá Y hemos finalizado con nuestra actividad Eso es todo Espero que les haya servido y hayan repasado el material de formación